No quiero tenerte, porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte... ¡Cony! ¡Cony! Bueno, basta, voy a llamar al médico. ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Tenés las pupilas dilatadas, Connie, pero estás transpirando mucho. ¿Qué te pasa? Porque me siento muy mal. Ah, la pastilla, la pastilla que tengo que tomar, la pastilla. Sí, sí, está en el baño. ¡No! En la baño de marca, la pastilla la tengo yo. ¿Qué? Me dejé traer en su mazo con agua, para que pueda tomar la pastilla. Yo lo voy a traer, ¿estás bien? ¿Te puedo dejar sola? Ay, me siento muy mal. Ay, en serio, me vas a traer el agua, qué bueno que sos. Sos tan bueno, sos más bueno. Ay, ya estás tan bueno. Qué bueno que estás, estás más fuerte. Connie, Connie, Connie. Connie, 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 para. Te saco la ropa. Tienes las pupilas muy dilatadas. ¿Qué tengo? En serio, estoy... Connie, 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 para, te voy a buscar el vaso con agua y... Dale. Para, te voy a buscar el vaso. Quédate tranquila, no. Ay, qué lindo sos, gordo. Con de arriba, te quedas. Ah, sí. Es que vas a tener que hacer algo, monita, porque si no va a saltar así todo por el aire y a mí me caga la carrera, ¿viste? No seas maricona, che, que la vida hay que poner en el pecho. Sí, claro, para vos es fácil porque a vos el Kike no te hace igual, ¿viste? Pero yo estoy en el medio ahí del tirotero con la balacera. No, corta, la Kime, en cuanto le cuente la verdad, el Kike sacaba todo. Empieza todo, porque ahí vas a tener que contarle la verdad al rubio. ¿Por qué no me dirás una onda? Una sola. Va a salir todo bien. Todo muy mal, mono. Turca. Bueno, no quiero mentirte a vos, no puedo mentirte a vos, es la verdad. La verdad es una sola, escucha bien. Cuando estés perdido en el bosque de las sombras, tu única salida será seguir el camino de la verdad. Ah, monita, qué lindo eso de Kung Fu. No, me lo dijo el chino de su padre. ¿No te importa? Hola, policía. Muy bueno, dale, está bien, también colgá, colgá. Está bien, pero esto no queda así, ¿eh? No. Vos y yo somos el uno para el otro, a ver cómo te das cuenta. Vete ahí, Kung Fu, tranquila, que abrazo. Ahora adentro, el feliz. ¿Qué te, mi amor, qué te pasa? Por favor, oíme, Connie, Connie, Connie. Gordo. Gordo, ¿por qué salís del cuarto? Vení para acá, vamos a estar. No, 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 estoy reporida de estar ahí adentro. Bueno, acá tenés el agua, toma. Ay, gracias, Gordo. Ahí está. No, es que tengo hambre. ¿Eh? Tengo hambre, porque no, no comí nada. Pero estás ardiendo, porque esto es así, por Dios. Anda a buscarme algo, para que coma, así me puedo tomar la pastilla. Vos quedate acá, ahora ve. Sí, Gordo, ay, ser tan amor, ser tan amoroso. Mi amor, mi amor. Gordo, ayúdame, dormí, me voy. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Mira lo que te traigo. ¡Que no entra! ¡Ay, ya está! ¡Ay! Como no fuiste lo de alma, te la traje yo. Mira, mira. Ahora van a ver. ¡Ay, mira esto! ¡Ay, mira, monita! ¡Qué cosa más y no es divino, chica! ¡Ay, ya te veo en el altar con Quique del brazo! ¡Vas a estar divina, Moni! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a probártelo! ¡Después! ¡Vamos a probártelo que tengo que devolverlo! ¡Después! ¡Pero dale, monita! ¡Tráeme! ¡Tráeme la caja! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, lárvame porque si no le puedo llevar la caja. Bueno, pero dale, apurate porque tengo que devolverla. ¡Vas a estar divina! ¡Vas a ver! No me va a entrar. Estoy gorda. No me va a entrar. ¡Vení! 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 ¿No te parece que la mentira tiene patas cortas? Es así, ¿no? Eso sí es con fútbol, Quita. No, Chespierre. Mirá, lo voy al chapulín. ¡Oye! ¿Dónde está usted? Eh, silencio, porque no estoy sordo, ¿eh? Ya lo escuché, todo lo que... Sí. No, no, no. Sordo no está. Lo que pasa es que está desubicado usted. Porque yo sobre no encontré. Y usted no puede estar circulando así nomás por la casa, ¿no? No, lo que pasa es que... Un inconveniente. Fui al baño y... Así a cuál fue, ¿eh? Que yo no lo encontré en el de visita, no lo encontré en el de la chica. No se habrá metido en el baño de Martín. Bueno, yo no tengo la culpa que los baños no tengan nombre. ¿Qué? ¿Y qué le pasó? ¿Se quedó encerrado o qué? Eh, no. Se me aflojó el cuarito y me agarró una chorreadera terrible. ¡Ah! ¡Pero qué ordinarie! Bueno, usted me pidió que le explique y yo le expliqué, abu. Abu nada, ¿eh? Porque yo no soy su abuela. Ya se lo dije varias veces. Ferreste, pingüinote. Eh, digo, jefe. Sí. ¿Qué haces acá? Eh, yo ando buscando un sobre. Eh, me lo molestan nada más. ¿Para dónde? ¿Qué sobre? Un sobre que Mercedes me dijo que lo tenía usted. ¿Usted dijo que lo tiene ella? No. Ella no lo sabe. No sabe dónde está. Yo no tengo ningún sobre para ver. Ahí está, es lo que yo decía. Él no tiene ningún sobre. Ah, como no hay ningún sobre, como discopelico, me la pico. ¡Chau! No se puede creer. ¿De qué discutía? Pero es un confianzudo. Apenas me distrajo un momentito, se puso a pasear por toda la casa. Rosita, Ferreste es un chico muy especial. ¿Qué especial? Es un chico que le falla el... Ya sé que no me pediste mi opinión, pero yo no le tendría confianza a este. Al grano, por favor. Eh, bueno. Mercedes considera que detrás de ese casamiento... ¿Cómo Mercedes? ¿Usted considera que... ¿Se pueden dejar de pelear dos segundos y me pueden hablar de pruebas? Por favor. ¿Qué son pruebas? ¿Qué pruebas hay? Bueno. Por ejemplo, Kimberly, me mintió. Primero me dijo una cosa, después me dijo otra. Con lo cual da para sospechar, porque Kimberly... No, no da para sospechar. Eso no es motivo para acusarla de nada. Es lo que yo le dije, Martín. Pero dejen de echarme la culpa a mí. ¿Qué soy la loca? ¿Se pueden dejar de pelear? ¿Me pueden decir qué es lo que puede tener Ferretti en contra mí o que me quiera perjudicar? Eso. Bueno, puede ser o porque alguien le pagó... Eso puede ser, pues. ...o por razones personales. ¿Personales? ¿Qué razones personales? Bueno, a lo mejor no le gusta demasiado que vos y la monita... No, eh... Esta Constanza arriba puede escuchar. Y que escuche, Martín. No, que no escuche, que no escuche. Te pido, por favor. No te lo puedo creer. Mirá, yo me voy yendo. Tengo una clase de spinning, no quiero llegar. Bueno, esperá que te acompaño. No, anda, Alfredo, yo me voy a arreglar. ¿Seguro? ¿Me voy tranquila? Mirá que me quedo re preocupada, si no. Anda. Vamos. Hasta mañana, Martín. Hasta mañana, Martín. ¿Me deja ir al gimnasio? Bueno, falta que venga Debbie y estamos completos. ¡Martú! No, no. ¡Hola, Martú! Buenas. ¿Cómo andás? Bien, Debbie. ¿Vos? Bien, todo bien. Te quiero felicitar por algo, Martú. Me parece que hay algo cósmico, algo astral que se está dando en todo el mundo. Va, no sé, por lo menos acá, entre nosotros, en esta familia. Que es que yo, por ejemplo, yo me arreglé con Rolu. Vos te arreglaste con Contunendez. Cada uno con su amor se va... Te felicito porque te arreglaste. Gracias, yo te felicito a vos. Gracias. ¿Qué haces con esta balita? No, no. La traje porque me pidió Contun que se va a quedar una temporadita con vos y que le traiga ropita para quedarse. Uy, te pusiste blanco, Martú. ¿Sabés lo que necesitamos? Un bota. Mirá lo que es ese look. Mirá lo que es el mío. ¡Andá probándote el tul, mi amor! ¿El tul? ¿Qué tul? ¿Monita? ¡Martín! ¿Qué haces perdón de acá? ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo en persona! ¿Qué necesitas por acá? Me vine a sacar una duda. Ah, no, pero justo yo estaba cocinando y necesito alguien que me ayude a pelar las papás. No, me vine a sacar una duda. Ahora vos... ¿Quién sos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Monita, sos vos! ¿Quién sos? ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué corres? ¡Eh! 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 ¡Para, para, para, para! ¿Cuánto vale la bicicleta? ¡Partigue, seguido! Sí, sí, ¿cuánto vale la bicicleta? 400 pesos ¡Eh! ¿400 quién? Toma, comprate cuatro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda? ¿Nunca habité una novia en una parada de colectivos? No ¿La conocés Julia Robert? Bueno, prima mía ¡Ah! ¡Permiso! 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 ¡Me acaso! ¡Me acaso! ¡No llegó el inglés! ¡Permiso! 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 Muchas gracias, ¿eh? Bueno. Ahora que el chofer se fue, estamos solos, podemos hablar. ¿Podemos hablar? ¿Qué quiere que le diga? Sí, no sé, está vestida de novia, te colgás de un camión de basura. ¿Qué está pasando acá? ¿Te vas a casar, monita? ¿Y qué haces con ese vestido de novia? No es mío, es de la Kimeli. Lo que pasa es que a mí me pareció bonito y yo entonces me lo probé de canuto y... ¿Y por qué saliste corriendo? Porque me dijeron que no, que no es buena suerte que el novio vea a la novia vestida de novia. Pero eso no es tu vestido, monita. Y nosotros no somos novios. ¿No? Pero igual yo por las dudas no quería que nos trajera mala suerte, qué sé yo. Eh, a ver si entiendo bien. Vos te ponés un vestido de novia, salís corriendo, saltás por la ventana, te agarrás de un camión de basura, después te subís a un colectivo, venés a la iglesia, te subís arriba del auto. Algo estás escondiendo, yo quiero saber qué es. ¿Qué le puedo decir, Martín? La verdad. Por una vez, monita, me gustaría que me dijeras la verdad. ¿Qué le puedo decir, Martín? Y repetí, yo, Debbie... Yo, no, yo soy Debbie, con tu voz... Sí, vos Debbie, no vas a decir nada. Yo Debbie, ay, gordo, nada, gordo. No pasa nada, gordo, pasa que... Ay, Debbie, please, te pido, por favor, andate, pues, estoy muy mal, te contás. Debbie, escúchame, ¿por qué no dejás que Connie descanse un poco? No, que yo tenía que decir una cosa, Martín. Anda, 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 no hace falta, no le digas. Después me lo decimos. Yo les explico, yo les comento. Sí, después te lo voy a decir. Te mandamos una invitación. Sí, chau, 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 gordita, chau. Tratá la bien. Yo la trato, bien. ¿Qué te pasa? Abrazame, pasa que estoy bien solamente cuando vos me abrazás, porque yo estoy angustiada. Yo quiero que cuando vayamos a este psicoanalista o psiquiatra, vaya a saber qué es, y hagamos terapia de pareja, volvamos a hacer la pareja feliz que éramos antes. Cuando hagamos terapia de pareja las cosas van a ser muy distintas. Sí, ya lo creo, gordo. Bueno, voy a ver cómo están los chicos, ¿eh? Sí, mi amor. ¿Estás bien? Sí, estoy bastante bien. Anda, anda, tranquila. Qué estúpida que es. Qué estúpida que es. Pero monita, por Dios. No. ¿Vos te volviste loca, monita? Ay, Dios santo, ¿qué le digo yo ahora, alma? ¿Cómo le explico esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué pasó? Estaba muy nerviosa pensando en el casamiento. Entonces se me secó la garganta. Me tuve que ir al kiosco de enfrente a comprarme una pastilla. No me digas que esto te pasó porque te fuiste a comprar una pastilla. Dios, enfrente. Déjeme terminar. Cuestión, que estoy en el kiosco esperando a mi pastilla. De repente pasa una vieja. Pobre vieja. Parece un pibe. ¿No baila? Fana la cartera. Me vine loca. Lo salí corriendo como veinte cuadras. Ahí es donde se me rompió el vestido de alma. Bueno, al final lo agarré al pibe. Agarré la cartera. Se lo devolví a la vieja. Pero vino la policía. Me agarró el testigo. Me estuvo declarando hasta ahora. Vos seguí tirando de la soga, monita, que al final se va a cortar. Y andá a arreglar ese vestido inmediatamente. Como puedas, ¿eh? Es que es cosa muy mal. No, Alfredo, que nos están mirando todos. Retírese, por favor. No, ¿qué es? Deje de simular acomodándose las chapas porque le vi dele que te dele con el alcalde. ¿Qué miedo? Avanta la cosa, ¿eh? Te pido, por favor, monita, que no me hagas esos comentarios adelante de la chica. Está bien que tengamos buena onda, pero todo tiene un límite. ¿Cómo le gusta hacerse la cocorita a usted? Si es la reina del chisme. Sí, lo asumo. Soy la reina del chisme. Pero no me gusta que el chisme ronde alrededor de mi vida privada. ¿Está claro? Le voy a llevar el café a Martín. No, Martín todavía no llegó. ¿Ah, no? ¿Dónde está tu hermano que tiene que mandar este sobre a la casa de Martín? Ahí se lo llevo yo. Chao. Vos. Qué atrevidona. Ay, cabecito, me lo tomo yo. Doctor. Eh, Constanza está bajando en un minuto. Hay una cosa que me gustaría hablar con usted y es todo el tema de la exposición mediática nuestra. Tenemos mucha exposición, yo sobre todo. Quiero que esto quede acá. Yo ya sé que... ¿Eh? Por favor. Mi paciente la tengo que llevar con calma, con tiempo. Entienda, esto es un primer approach, una primera sesión. Pero esto va a ser largo, Quesada. Van a ser varias sesiones las que vamos a tener. Pero tiene que ser acá porque... Va a ser acá. Ya estoy lista. Ya estoy. Perdón, doctor. No, por favor. Por la demora, pero... Tengo un día complicado. Tranquila. Eh, bueno. Vamos a generar un espacio interactivo como idea, donde cada uno pueda manifestar y decir lo que tenga ganas de decir. Por supuesto, esto no sale de mi boca. Close. Total. Y bueno, veo que los dos aceptaron que este es el lugar perfecto para una terapia casera. Sí, en casa está bien. Bien, ¿quién comienza? Bueno, doctor, mire, este... La realidad es que a mí me gustaría que Constanza entendiera bien que hace tiempo que yo noto que nuestra pareja está en crisis y que tenemos que tomar una distancia. ¿Ves, doctor, lo que le digo? No, no, no. ¿Ves lo que le estoy diciendo? A mí no le importa nada. No, pero... No me querés ver más. No tenía que decirlo. Bueno, está bien. No, sí, ¿y yo qué querés que haga? Yo siento que tengo ganas de pegarme un tiro. Veo un tiro que deje que me corte en pedazos y me reparta por la ciudad si no me encontrá más. Doctor. No, no. Yo puedo cambiar, gordo. No, doctor, que una persona puede cambiar. Así es. Te lo juro, gordo, yo puedo cambiar, pero no me dejes. No, no me dejes, gordo. No, no me dejes. No me dejes. Pero esa es su interpretación como terapéutica. No, no, es la interpretación del psicoanálisis. Yo siento que Martín no se compromete a fondo con nuestra relación. Yo hago lo que puedo, doctor. No, no hacés lo que podés. ¿Algo lo que podés? No, no hacés lo que podés. Me mucameás porque sabés que yo automáticamente me transformo en un perrito faldero y te sigo a todas partes. Constanza, Constanza, nos calmamos. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio creado por mí. Pero que sea algo que... Sí, 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 para generar nuevos canales de comunicación porque hay una obstrucción, evidentemente. Vamos a hacer un role-playing. Jean, o sea, bipolar. Usted va a asumir el rol de ella y ella la identidad suya. No, para qué. Yo, yo, yo. Exactamente. ¿Yo qué? Constanza va a ser él y usted va a ser Constanza. No, dale el saco. ¿Para qué? No, dale la prenda, Martín. ¿Qué es el saco? Tomá el saco. Yo no puedo entender. ¿A qué puede llevar esto? Constanza, a full, a full el rol. Sí. Por favor. Hola, gordita. No, no, ¿sabés qué? No, no puede ir, gordita. No, ¿sabés por qué, gordita? Tengo que trabajar mucho. No, gordita, pasame con Alfredo. No, gordita, ¿sabés qué? Gordita, tratá bien a los chicos, gordita Plino. Te pego, por favor. No, gordita. Justo los chicos. No invada el rol del otro, que Sara. Continúe, por favor, Constanza. Gordita, no, ¿sabés qué? Hoy, mi amor, no vamos a salir. No, prefiero quedarme comiendo con los chicos. No, no, hoy no vamos a comer con los chicos. Hoy me tengo que ir a comer una pizza con la monita. Me voy a comer con la pizza con la monita, pero no como más suya ahora. Ahora como pizza. Sí, no, tengo que ir a sacar la cárcel a monita. No, me tengo que llevar la monita por acá. Me pongo la monita. ¿Sabés qué pasa? Es que no tenía batería en el celular. Constanza, bájate el cambio, por favor. Dele una prenda suya a él. No necesito... Ella me va a dar una prenda de ella. Esto es una palazada. Dele una prenda para que asume el rol. Sí, pero ya que está... Dejate ese vestido opuesto. Quesada, asuma el rol. No tengo ganas, doctor. A ver si me puede... Tiene el collar. Esto es una ridiculez. Debe es Constanza a full. A full, quesada. A full, vamos. A full. ¿Te la bancás? Sí, por supuesto. Mire, ¿eh? ¿Cómo no? Gordo, no me banco más a los chicos, gordo. Todo lo que es importante en tu vida yo no me lo banco. No lo soporto. No podemos comer pizza, gordo. Tenemos que comer sushi todos los días. A José mandémosle a estudiar pupilo. Y a la Uri también. Y a la chiquita. Ay, por favor, esa chinita. Por las dudas, también mandémosle a estudiar afuera, gordo. Me voy de esos pinazos con Debe, gordo. Te voy a hacer pelota en la tarjeta de crédito. Cuando estás por correr, gordo, no corras. No corras, porque yo me quedo preocupada. Obvio, claro. Porque lo único que me interesa es decirte que te quiero y que corras nervioso y estresado cada vez que corres. Y esto está mal. Y que los chicos estén lo más lejos posible. Y la monita es una chinusa. Y la monita es una china. 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 Y la monita es una monita. Y la monita es una monita. Y la monita es una monita todo el tiempo. Y yo me la acabo por buscar a la monita. Y estoy... Por favor, Dixi, 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 Dixi. Lo dijeron, lo dijeron, lo dijeron. Yo tengo en claro ahora cuál es el problema de ustedes dos. La monita. ¡Novio!